Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video y ya podéis jugar gratuitamente a Angry Birds Star Wars Lo podéis hacer mediante Facebook, solamente necesitáis como digo una página de Facebook, nada más Y bueno, en el link que tenéis en la descripción pincháis y podéis ir a jugar al juego Y como digo, solo necesitáis la página de Facebook Realmente, bueno, a la derecha tenéis lo de jugar, lo tenéis en azulito y hasta la vais a jugar y punto Y ya podéis jugar al juego y tal, la verdad es que es un juego que Angry Birds, la verdad es un juego que ha hablado poco de él Ya sabéis que es más de toque de teléfono móvil y tal Pero la verdad es que es un juego que realmente pues tiene unos números detrás totalmente increíbles Sobre todo en ventas y en descargas, ¿no? Porque ya sabéis que en algún dispositivo es totalmente gratuito La verdad, una real pasada que se pueda jugar gratuitamente y os prometo que os vais a enganchar desde el primer minuto Y bueno, si se engancha a ese, seguramente los anteriores también se enganchen y bueno, buscarlos y tal Y se pueden jugar gratis para navegador y tal Pero bueno, mi recomendación es que lo hagáis en sus plataformas correspondientes Que la verdad es que se juega bastante mejor, no puede ser una manera de nada más, chavales En la descripción, como digo, tenéis la página para jugar gratis del juego Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao